¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traemos toda la información sobre la prórroga para la entrega de la libreta anual de la Asignación Universal por Hijo. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Ahora sí, vamos al video. La Administración Nacional de Seguridad ANSES prorrogó el plazo de presentación de la libreta anual de la Asignación Universal por Hijo. Mediante la resolución 317-2019, se establecen las siguientes fechas límites para realizar la presentación de la libreta anual. 1. Libreta anual correspondiente al año 2017, hasta el 31 del 5 del 2020. 2. Libreta anual correspondiente al año 2018, hasta el 30 del 6 del 2020. Es necesario recordar que la presentación de la libreta anual permite cobrar el 20% retenido durante el año y permite la continuidad del cobro de la asignación. La libreta, que se puede presentar tanto en las oficinas del ANSES como a través de la página web del organismo, está compuesta de cuatro partes. Una declaración jurada para informar la situación laboral del adulto responsable que cobra la asignación. La acreditación de asistencia del niño a la escuela. Los controles de salud. La vacunación correspondiente. Paso a paso, cómo presentar la libreta web. 1. Ingresar desde el celular, computadora o tablet a www.anses.gov.ar barra libreta y hacer clic en presentar libreta. 2. Escribir el número de CUIL del titular y la clave de seguridad social. 3. Revisar los datos que figuran de cada uno de los hijos, educación, salud y vacunación. Y en el caso de que sea necesario completar alguno, ingresar a generar libreta, imprimirla y completar los datos faltantes en la escuela o el centro de salud. 4. Una vez completa, ingresar nuevamente a la web y adjuntar el archivo en subir libreta. 5. Si además falta completar la declaración jurada de condición laboral, seleccionar la opción Iniciar presentación. Luego confirmar al hijo o menor a cargo y seleccionar la situación laboral del titular. Para finalizar, hacer clic en Guardar. En caso de no poder realizar el trámite vía web, es necesario presentar la libreta generada sin turno en un punto de atención o con turno en una oficina del organismo. Cabe destacar que el formulario libreta PS 1.47 continúa vigente con la particularidad de que solo puede presentarse de manera presencial. Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!